Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde Madrid. He venido a las oficinas de Jesús Vico para mostraros este despliegue de aureos que aparecen en su próxima subasta. Una subasta en sala que va a acontecer el día 12 de noviembre de 2024. Como veis, son 20 aureos que cubren desde casi los inicios de los aureos, desde la República hasta el final, ya entrando en el siglo IV. Vamos a echarlos un vistazo porque son piezas verdaderamente magníficas. Mirad, este es uno de los que más me llaman la atención. Se trata de un aureo acuñado en tiempos de Augusto, pero no es durante el Imperio Romano. Esto se acuñó durante la República Romana. Fijaros que esta representación es de Apolo, aquí en el anverso, mientras que aquí en el reverso tenemos una Venus, que bueno, está estupendísima. Me parece aquí una Venus mirándose en el espejo y aquí detrás una columna. Me parece, bueno, pues una representación, como digo, muy muy bella, muy fina. El monedero nos indica aquí que es Bibius Balbus. Bueno, pues este personaje acompañó a Augusto, apoyó a Augusto, pues tras la muerte de Julio César, y estas monedas se estaban acuñando para financiar la guerra que hubo en el año 42 a.C. con los asesinos de Julio César. Vale, ya sabéis que hubo ahí ciertas facciones, ciertas guerras civiles, y bueno, las monedas acuñadas por el otro bando, pues son, por ejemplo, el denario famoso de Bruto, ¿no? Bueno, pues claro, Augusto también acuñó monedas para... pues para financiar la batalla contra Bruto, y entre ellas fue esta moneda. Y fijaros que tienen, bueno, pues una iconografía muy propia de la Gens Julia, ¿no? a Apolo y a Venus. Venus aparece en bastantes monedas de Julio César, de hecho. Bueno, un monedón, ¿eh? Este aureo. Tremendo. Bueno, ya sí, entrando en el Imperio Romano, pues aquí hay un aureo de Nerón. Veis que está aquí Nerón, pues así como niño, ¿no? Con un traje, está drapeado, como veis. Un Nerón muy jovencito. Y en el reverso lo que tenemos son los útiles litúrgicos. Estos útiles aparecen en bastantes monedas, y bueno, pues lo que nos muestran es ese carácter como pontífice máximo que tenía el emperador. Ahí lo tenéis. Otro aureo de Nerón. Aquí también se ve cómo Nerón va creciendo, o va envejeciendo, según lo queramos decir. Fijaros también la leyenda. Nero, César, Augusto, emperador, ¿no? Y aquí en el reverso lo que tenemos es una corona cívica. Ahí lo tenéis. Veis que también se le sigue citando aquí, pues, las características de Nerón, ¿no? Padre de la patria, pontífice máximo, tribunitas protesta, y esto creo que es un cuatro. Bueno, pues cuatro veces fue tribuno de la plebe, el bono de Nerón, cuando acuñaron este aureo. Ahí lo tenéis. Bueno, vamos a entrar a la dinastía Antonina, que suele ser la dinastía donde más aureos aparecen, lo cual no significa que sean aureos comunes, pero bueno, sí que suelen aparecer más. Claro, que algunos de estos personajes son muy difíciles de ver en aureos. Por ejemplo, esta. Que esta mujer es Plotina. Creo que es, además, clarísimo en las leyendas, ¿no? Plotina Augusta. Esta mujer era la... Pues la mujer de Trajano. Y en el reverso, lo que tenemos es una besta. Una besta que está sentada y en la mano, ahí como podéis ver, parece que tiene una victoria, ¿verdad? Bueno, suelen aparecer deidades femeninas en las monedas de las emperatrices. Y concretamente con Plotina, dentro de que sus monedas son bastante raras, aparece bastante tanto la besta, como es este caso, como Minerva. Ahí tienes el canto. Esto es un monedón, vamos. Muy raro, ¿eh? Esto es una moneda estupenda. Vamos a seguir con el sucesor de Trajano, que fue Adriano, y que además parece que Adriano fue, vamos, muy amigo de Plotina. O sea, que se ve que Plotina le apoyaba mucho. Aquí tenéis a Adriano, con este típico busto barbado. Y aquí en el reverso lo que tenemos es la Libertas. Ahí está. No lo estoy diciendo, pero estos aureos andan por los 7 gramos y pico, ¿eh? 7,2, 7,5, más o menos. 7,2 gramos aproximadamente. Tenemos otro aureo de Adriano. Y en este caso con la corona cívica, en el reverso. Y otro más. Bueno, hay que decir también que las monedas de Adriano tienen una variabilidad enorme. O sea, nos podremos pasar 5 vidas si no completaríamos todas las monedas de Adriano. O sea, hay muchísima, hay muchísima iconografía muy distinta. Bueno, en este caso aquí tenemos a Júpiter. Bueno, seguimos con la dinastía Antonina y concretamente con Antonino Pío, que es quien dio nombre a esta dinastía. Ahí lo tenéis. Aquí en el reverso lo que tenemos es la Liberitas. ¿Veis qué se indica, no? Bueno, creo que es bastante claro el Liv. Bueno, las Liberitas. Y aquí a su sucesor, a Marco Aurelio, el emperador filósofo, también por todos conocido. Grandísimo emperador, por lo que parece. Aquí tiene el reverso. De nuevo vuelve a aparecer la Liberitas. Ahí lo tenéis. ¿Veis cómo, bueno, pues la iconografía se va mostrando, ¿no? En diferentes emperadores de una misma dinastía, que también no deja de ser una forma de... pues de dar un continuismo, ¿no? Un continuismo ideológico, iconográfico, a todos estos emperadores de la dinastía Antonina, en este caso. Otro aureo de Marco Aurelio. Y aquí en el reverso lo que tenemos es una victoria. A ver, aquí una cuestión. Y es que, si bien el peso es el mismo de estas dos monedas, son... O sea, una pesa 7,25 gramos y la otra 7,27. O sea, exactamente igual, el mismo peso. Pero fijaros que esta moneda del Cospel es más ancho que esta otra. Bueno, o sea, se ve que esta moneda es levemente más gruesa. Y eso hace que aquí el Cospel sea... Sea un poquito más grande. Creo que se puede apreciar a simple vista. Bueno, eso no debe asustar a nadie, ¿no? Lo importante era que diese el peso. Y como digo, el peso es exactamente el mismo. Bueno, aquí tenemos a Faustina. Faustinia Junior, Faustina II, Faustina la menor. Esta mujer era la hija de Antonino Pío y Faustina la mayor. Y fue la mujer de Marco Aurelio. O sea, que digamos que con estas formas, estos matrimonios de conveniencia, se conseguía, pues eso, forjar que todos fuesen una misma familia. Bueno, ahí tenemos en el reverso, de nuevo, una deidad femenina, como es Venus. Digo, es muy típico que las emperatrices se vean acompañadas de deidades femeninas. Esta vuelve a ser Faustina la menor. Creo que es también evidente ahí en la leyenda. Y en este caso lo que tenemos es a Juno. De nuevo, otra deidad femenina. Además, bueno, es una deidad que está remarcando, ¿no? El carácter maternal con estos niños. Ahí lo tenéis. Bueno, con esto dejamos la dinastía Antonina. Vamos con la dinastía Severa. Que estos daurios ya son mucho más raros. Si bien los severos acuñaron mucha plata, muchos denarios, en el caso de Septimio Severo, luego ya introdujeron el Antoniniano, los aureos de los severos son bien raros. Así como por lo general, digamos. Bueno, pues aquí tenemos al bueno de Septimio Severo, con una moneda tremenda, un retrato en oro magnífico. Y aquí tenemos una victoria que está conduciendo una viga. Bueno, ya veis que es una representación un poquito más agresiva, ¿no? Más dinámica, más marcial, si lo queremos decir así. Y aquí... A mí me resulta muy interesante la iconografía de Septimio Severo. Más que... Bueno, en algunos casos no es el caso de esta moneda, pero en otros casos tiene una influencia oriental que también me resulta muy interesante. Oriental u africano. Y por aquí, la matriarca, la mujer de Septimio Severo, Julia Domna. Mujer importantísima en la historia de Roma. En el reverso, nos volvemos a encontrar una Venus. Y fijaros que de nuevo está Venus con la columna. Habían pasado, pues no sé, como casi casi 250 años. Desde este... Desde un aureo y otro, ¿eh? O sea, este aureo sería del año 42 a.C. Y este año sería, pues de finales del siglo... Del siglo II. Pero fijaros como la representación de esta Venus con la columna, esta Venus semidesnuda, pues sigue apareciendo. Otro ejemplar, también de Julia Domna. En este caso es Hilaritas. Y aquí, uno de los hijos de este matrimonio, de Septimio Severo y Julia Domna. Es Jeta. Son rarillos, ¿eh? Los aureos de Jeta. Ya no son nada fáciles. Aquí, en el reverso, tenemos a la Felicitas. La Felicidad, ahí con la cormucopia. Y por aquí, Alejandro Severo. Otro personaje que tiene una iconografía muy compleja en sus monedas. Aquí tenemos a Marte, en el reverso. ¿Veis que el cospel está un poquito abierto? Bueno, eso es más o menos normal. No es deseable, digamos, pero bueno, tampoco es una cosa dramática. En este caso está, eso, ligeramente abierto. Por lo demás, la moneda está estupenda. Por cierto, ya aquí estoy mostrándoos las monedas y mostrando un poquito la iconografía. No estoy profundizando en cada una de ellas porque podríamos dar una chapa de un cuarto de hora a cada pieza. Lo que pasa es que, claro, entonces el vídeo sería de siete horas, ¿no? Yo os invito a que vosotros luego os pongáis a buscar información sobre las monedas que os interesen. Bueno, ya solamente nos quedan otros áureos del siglo III o principios del siglo IV. Estos áureos son muy raros. Todo lo que sea oro del siglo III o oro de la tetrarquía es realmente raro. Fijaros que esto es un áureo de galieno. Y esto es una moneda que diréis, bueno, pero si es que parece la mitad de un áureo. Bueno, pues es que, claro, la moneda estaba tan depreciada, había reducido tantísimo el fino de las monedas, que incluso el áureo se había visto afectado, ¿no? Esta es una moneda que, para hacernos una idea, pesa 2,58 gramos. O sea, es realmente pequeño en comparación, pues eso, con los 7 gramos que se estaba pesando tan solo un siglo antes, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos, como digo, este impresionante áureo de galieno, rarísimo. Donde en su reverso tenemos a la Providencia. Ahí está. Además de ser muy raro, tiene una calidad tremenda. Ahí está. Diréis, ¿y qué pasa? ¿Que en esta época no acuñaban áureos de este tamaño? Pues no, no, en realidad no. Pero sí que hubo unas rarísimas, rarísimas monedas que llamaron viños. Esto es lo que le trae casi casi de sorpresa. Mirad, qué barbaridad. Esto es un doble áureo. Es un doble áureo, en este caso, de Borussiano. Monedas muy, muy, muy raras, más todavía en esta calidad. Y no llega a pesar lo mismo que los anteriores. O sea, este viño pesa 5,07 gramos. O sea, sigue siendo más pequeño que estos áureos del siglo anterior, que pesaban en torno a los 7,2 gramos. Pero aún así, bueno, es lo más parecido que se acuñó en la época. Esto es mega raro. Ahí lo tenéis. Por supuesto, aquí está la piedad. Bueno, impresionante esta moneda. Creo que nunca había mostrado un viño en el canal de YouTube del blog numismático. Voy a colocarlo aquí, ya que estoy. Qué preciosidad. Bueno, ya a finales del siglo III, Diocleciano hizo una reforma monetaria muy importante. Y volvió a darle al áureo el esplendor que tenía antes. O bueno, casi casi. O sea, este áureo, para que os hagáis una idea, pesaba 4,6 gramos. Sigue siendo más ligero que los áureos de la dinastía Antonina, pero es claramente más grande que este áureo de Galiano. Creo que es evidente. Bueno, y ahí tenemos al bueno de Diocleciano. En el reverso, una victoria. Desde luego que fue un emperador victorioso, Diocleciano. Y por aquí, para finalizar, otro áureo de otro de los tetrarcas, que este fue Constancio Cloro. Ahí lo tenéis. Con las felicitas de nuevo en el reverso. Bueno, Constancio Cloro fue uno de los tetrarcas. Y en buena forma se puede decir que es el primer personaje de la dinastía Constantina, que vino más tarde. Ya son los últimos momentos de los áureos, porque los áureos, como todo el mundo sabe, pues murieron con Constantino. Y ya pasaron a ser sólidos. Bueno, impresionante esta colección de 20 áureos y un vinio. Que ofrece Jesús Vico en su próxima subasta del día 12 de noviembre de 2024. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, si os ha gustado, os invito a estudiar estas monedas con más calma. Podéis acceder a la página web de Jesús Vico, donde vais a tener mucha más información. Y nada, yo me despido. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.